Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos en Testestar Terrestres al canal Gamer Mission ESP. Yo soy Aníbal Gar y hoy estamos en Destiny 2, continuando con la campaña donde la dejamos. Bueno, aquí está y seguimos con el cazador. Y bueno, vamos a seguir aquí para que sigáis viendo la campaña de nuestro canal. Tenemos que escapar, estamos tocados, nos han tirado de la torre abajo y estamos hechos una verdadera harapos. Están los Cabal conquistando la ciudad. Bueno, como ya os dije en el vídeo anterior, aquí cuando aparezcan las escenas de los vídeos y eso ya le da el micro para que lo podáis escuchar bien. No os enteréis de todo lo que es la historia. Y bueno, avanzaremos y ahora iremos avanzando hasta aquí. Cuidado que te caes, neno. ¡Vamos! Se parece a muchos juegos que he jugado, campañas como Killzone, Metal Gear... Bastante, tiene bastantes toques de muchos juegos. Bueno, ahí como vamos con un goliad, un par de goliad. La verdad que... Ahí tenemos un Coloso. Este Destiny 2 era bastante esperado. Y la expansión, bueno, la continuación, la batalla contra los Cabal, Raid contra los Cabal... Era muy esperado. Por todos los aficionados de este. Bueno, aquí encontramos el espectro. Puedo curarte, pero no puedo resucitarte. No desvengo. Bueno, vamos a meter nuestro espectro. Vamos con una pistolilla. Perdido la luz. Han tomado la ciudad. El viajero. Todo. La Legión Roja está ejecutando a guardianes indefensos. Tenemos que salir de aquí. Esta parte es bastante triste, lo típico. Recibo una transmisión de emergencia. Coordenadas de reunión. Están evacuando el planeta. Tenemos que acudir de inmediato. Cuatro días después del ataque. Como ya habéis visto en un vídeo anterior, ya veis el águila. Es un guía. Es del nuevo personaje de la historia. Estos guardianes no podían defenderse sin sus poderes. Podríamos haber sido nosotros. Si mueres, no puedo resucitarte. Debemos tener mucho cuidado. Nos han quitado la luz, nos han robado la luz y por la vista no podemos resucitar. Así que hay que tener cuidadito. Sus fusiles van muy bien. Bueno, hemos librado... ...de la primera horda de perros. Este es un nuevo enemigo de Destiny 2. Y bueno, sigamos la aventura. Está nevando. Vamos con una montaña. La verdad que ya veis un guapo todo. Pasito a pasito os iré explicando después cuando nos acabemos la campaña de lo que tenemos que hacer para ir subiendo más rápido. O lo que nos haga falta para ir subiendo para conseguir el nivel suficientemente de luz para poder hacer la misión de la campaña. Tengo un mago a dos setenta y pico de luz, que es el personaje principal que juego. Y bueno. Más o menos tengo un poquito de la historia porque ya la he jugado, ya me la he acabado. Iré dando cosillas también, traeré los asaltos, los ocasos que tenemos al viajero atrapado. Vamos a continuar con nuestra historia. En cambio ya... ...los tenemos atravesado la montaña y ya la vamos hasta abajo. Si veis que os perdéis, lo más fácil es botón táctil. Y ahí veis el rombito. La manera más fácil de seguir hacia nuestro destino. Aquí otra gorda. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, parecía que llegaba! ¡Me ha salvado el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡No, hemos sobrevivido como habéis visto! Ha sido fácil continuar cuatro tiros y venga pa'lante. Ha sido bastante fácil. Ahora empieza lo bueno ya. Ya empiezan las misiones, ya empieza un poquito de todo. Lo que pasa es que cuando empiezas Destiny y eres un jugador nuevo o has jugado el primero... Aquí os dejo con el vídeo, yo después sigo explicando. Lo que he logrado. Honrame con tu luz y ocupa tu lugar en el centro de mi imperio. Mi Legión Roja y yo seremos tus verdaderos guardianes. Dominus, hemos tomado la ciudad. Los que huyeron están buscados. Y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse. La victoria, como todas las cosas, te pertenece. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que queda por hacer es completar la jaula para esta gran máquina. Luego podremos empezar a extraer su poder y usarlo como es debido. Lo llaman el viajero. La verdad es que otras civilizaciones supieron darle nombres más acertados. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como ya hemos demostrado. Lo veneran como a un dios. Dominus. Goul. Hemos pasado la vida esforzándonos por reformar nuestra sociedad y a nuestra gente. Reconstruir un imperio destruido por la avanicia y corrupción de Kalos. No hay nada en el universo más poderoso que tú. La Legión Roja tendrá el poder de esa máquina y tú serás emperador. ¿Qué más deseas tener, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. Así que tú eres el que habla en nombre del viajero. Como veis, las escenas de vídeo son bastante curradas. Explican la historia y dan a siguientes acontecimientos. Sigo quejándome y quejaré siempre que esta generación, la Nesgen, llamada Nesgen, tiene unos tiempos de carga increíbles. Me he pasado más tiempo viendo una pantalla en negro que jugando. Aproximándonos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar durante un tiempo. Mira. ¿Lo reconoces? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Dicen que es un fragmento del viajero. Yo digo que es un sitio del que mantenerse alejado. Bueno, esta es la nueva zona de los guardianes. Donde pueden descansar, comprar armas, desencriptar y algunas cosillas más. No voy a hacer spoiler. Vamos a ir pasito a paso. Vamos a ir haciendo aquí un poquito las misiones ahora que tenemos aquí. Y cogiendo ya la misión siguiente de la campaña. Bueno, ahí tenemos una nave. Y tenemos un roble terco. Aquí el subfusil. Aquí tenemos el administrador, como el de Destiny 1. Que por ejemplo se nos ha caído un objeto. Hemos olvidado un objeto. No nos ha dado tiempo a recoger un objeto. No hemos visto ese objeto en un asalto, en la incursión, o lo que sea. Y aquí lo tendremos. Explicaros un poquito esto antes de seguir con la campaña. Por aquí, como veis. Al principio, bueno, pues estáis solos. No hay más guardianes. Porque simplemente hemos llegado a un destino de la campaña. Aquí está el nuevo personaje. Es Alaya. La verdad es que le ponen un nombre más complicado para decirlo en castellano o en español. Esta es la que supuestamente han metido los clanes en Destiny 2. Y es la que llevará y os dará las recompensas de clan. Bueno, aquí tendremos la equipación para comprar por Lumen. Y como tengo 85.000 de Lumen, porque todo el Lumen conseguido con los tres personajes se comparte entre los tres personajes. Y bueno, por ahora nos iremos equipando con lo que nos vayan dropeando los bichos. Bichos, enemigos, NPCs. Más adelante de aquí aparecerá un personaje nuevo. Que ya lo iremos viendo. Bueno, aquí tenemos nuestro depósito. Por ejemplo, ya tengo algunas armas y eso con el que he estado jugando con otro personaje. También ya tengo aquí una armadura para... Esta es para el cazador, creo. Armadura de pecho. Nivel requerido de entesistas para la clase cazador. Por ahí ya está, que se la compré al sur. La primera vez que vino al sur, que le aparecen los planetas. Pero bueno, poco a poco ya iréis viendo cuando eso. Aquí lo atípico, esto ya lo habréis visto en muchos vídeos. Y ahí se está siguiendo Destiny, un campito de fútbol. Para jugar con los colegas. Es bueno. Vamos a marcar un poco. Y vamos a seguir con la historia. Que por ahora nos centraremos en la historia. En acabarnos la historia. Y después de acabarnos la historia ya os diré cómo subir o con lo más fácil para conseguir ya el nivel de luz necesario. Aquí tenemos a Tyra Car. Y bueno, vamos a hablar con ella. La guerra roja. Tira hoy yo de la ciudad y encontró refugio en este campamento. También ha perdido la conexión de la luz. Tú tira su voz de tu visión y te ha prevenido sobre el bosque oscuro y tu reciente mortalidad. Acepta este regalo de Tyra y habla con la reticente líder del campamento. Por allá. Al igual que nosotros el fragmento ya no tiene luz. Lleamos la capa. No desde que el viajero lo perdió todo en el colapso. Salimos de aquí. Y ahora nos vamos a hablar con el personaje nuevo. Pero antes nos vamos aquí por la capa. Y lo que hacemos es desmontar este equipo que no nos hace falta para nada. Vamos por aquí. Aquí vemos. Le damos la cruzeta para abajo. Y vemos, bueno. Los emblemas. Los gestos. Y la nave que tenemos equipada. Y si tuviéramos colibrí pues también la veríamos. Vamos a hacer... Ya no tengo nada por aquí. Vamos a ir a colecciones. Tenemos aquí las armas. Armaduras. Emblemas. Vamos a pillarnos... Este. Este nos lo dio a un personaje que hay en... En... Tanto... Bueno, aquí donde están todos los guardianes. Y es un premio. Y nos vamos a pillar un emblema, pero... Bueno, los emblemas por ahora no... Vamos a ir a por qué me... A ver este. este sí que me gusta que lo hayas de mancar otro personaje vamos a ver aquí están los enemas guardamos este este para aquí y ahora cuando haciamos bueno, pues está el gesto aquí a la croceta derecha pues ya veis, bailamos croceta abajo nos sentamos saludamos, croceta arriba y el gesto nuevo de la izquierda lo veis bueno, pues simplemente me cabreo y tiro las cosas de una mesa vamos a hablar con Daya para continuar la historia guerra enoja Hartorne prefiere vivir en una vida solitaria más allá de las murallas sin embargo ha tomado el control de este campamento para ayudar a los refugiados de la ciudad a sobrevivir en tierras inhóspitas Hartorne quiere ayudarte ofreciéndote una nave para tu viaje sube tu visión hasta el fragmento del viajero y completa la misión de Estello en la zona muerte europea vamos a ir a la zona muerte europea a completar la misión de Estello tengo bastantes cosas de las que ocuparme bueno ten cuidado ahí fuera una misión disponible esta sería la nave que tenemos ahora de inicio aquí la tenemos y bueno abrimos nos vamos a ir a la órbita esto se hace todo desde la PS4 con el botón táctil le damos un toque al táctil y después nos deja elegir las opciones que tenemos disponibles ir a la órbita mira el grupo aquí nos iremos a abrir carta estelar y nos iremos aquí a la tierra la guerra roja tenemos destello que será la misión que haremos hoy y la que veréis y iniciamos ahora aquí ya en la tierra pues ya es lo que se puede decir mapa abierto multiplayer para todos los jugadores por ejemplo bueno pues te meterías en un servidor y si el servidor coge 20 jugadores a los 20 estarían ahí no te los vas a encontrar a todos puede ser que a lo mejor te encuentres 7 o 8 haciendo un evento 1 o 2 puede ser que te metas un servidor vacío pero bueno también os recomiendo que este Destiny 2 se están fomentando los clanes que busquéis un clan o que os metáis en páginas donde donde hay comunidades también tenéis la comunidad de PS4 que podéis buscar Destiny 2 y os aparecen en las comunidades para encontrar gente con quien jugar española o bueno de la zona que queráis jugar latinoamericana o lo que sea lo vuelvo a decir pantallitas negras chavales clave parado nossa pistola arma pesada nada tan acogedor como un oscuro bosque embrujado Pero los no guardianes deben permanecer en la ciudad ¿Sabes qué pasa con las reglas de la ciudad? Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad Hay una pequeña brecha en la pared No es fácil verla, pero está ahí Nadie va más allá de ese punto Al menos nadie que quiera volver Bueno, continuamos Tenemos el bailecito y lo que iba diciendo Aquí tenéis el arma pesada, las escopetas Son armas pesadas, no son secundarias Poquito a poco iré descubriendo un poquito Las armas que he metido nuevas, las que son pesadas Ha habido bastantes cambios La verdad que es bastante tenebre todo Árboles todo un poquito en sí Los primeros compases de la campaña podría haber Avísame cuando llegues al otro lado ¿Hawthorn? ¿Hawthorn? ¿Me nos oyes? Hemos perdido la señal Sencillito Recorre a una distancia aceptable Pégate con cuatro bichos y después Aquí tenemos a los caídos En modo imposible Si os fijáis, una pistola de principal Que va muy chacho en estos inicios Se ha llegado expuesta, coloca Continuamos Esos caídos no llevan el color de ninguna casa que conozcamos Avancemos por la cueva Sector en cuarentena 2, 3, 6 Presión ilimitada Y las pichas vuelves a Hacerla toda Yo no he mirado Yo me he ido directamente por el cofre y fuera Bueno, por lo visto nos han dado un arma nueva Vamos a mirar, es una principal Y es un fusil automático Aquí vamos Y nos quitamos y desmontamos la pistola Ya que tiene un... Eh Sigamos El fragmento del viajero Aquí está Como en nuestra misión Pues niebla Un poco tenebre todo Bastante inicio Como si salieras de... Del puro averno Del inframundo Como si volvieras de... De la zona de los muertos Bastante lenta Buena procesión Y como veis Acabamos de coger El engrama que tenemos en el suelo Ya tenemos unas botas Ahora cuando nos desees O nos las equiparemos Nos iremos equipando Con el troc que nos sueltan Los enemigos Te he visto, te he visto Bastante lenta esta arma De disparo Pero bueno También es para Que os vayáis acostumbrando Y tiene mucha mejor precisión Hemos dejado Un enemigo por aquí atrás Aquí está el colega Que se llama una cuchilla Al amoroso Echamos ahí al fondo uno Y vamos a probar El arma pesada Una escopeta ¿Qué pasa? Esto es consumiría Munición violeta Bueno, contra estos bichillos No hay problema La escopeta va muy bien A cualquier nivel Ya veis El problema es la munición Además esta está embuida Un poco Vaya más garrafa La tenida Bueno Ahí tenemos Otro objetillo Que nos acaban de dar Y ahora sí Vamos a darle Al botón options Para entrar Y nos vamos a equipar El casquito nuevo Que nos han dado Eliminamos el que tenemos Y nos iremos equipando Así siempre Con la mejor La que más defensa nos dé Con la que más defensa Y habilidades norte Pero siempre nos iremos equipando Con lo que nos dropean Hasta que ya lleguemos A unos niveles aceptables Mejor dicho Hasta que nos acabemos La campaña No tiene mucho misterio Para avanzar Los cuatro enemigos Que te vayan saliendo La campaña No es que sea Compleja Muy difícil Tampoco te deja De elegirla En un mayor nivel De dificultad Puede ser que Después con el tiempo Lo pongan Y puedas jugar Otra vez repetibles Misiones Porque destino Tiene esa manía De hacerlas repetibles Y las puedes jugar A un nivel mucho más alto De luz Mucho más alto Y sea más complejo A estos niveles Los Los monstruos Con NPCs O Enemigos No tienen mucha inteligencia No van a hacer Muy grandes Esquivas O grandes cosas Aquí por ejemplo En este destino A niveles altos De los enemigos Una vez que te ven tocado Aunque te escondas Detrás de una piedra Van a ir a buscarte detrás De la piedra O te van a tirar La granada detrás De la piedra Van a ir a reventarte Aquí nos encargamos El primer caballero Vamos a sacar la escopeta de paseo Ya ves A este nivel No tiene mucho arte Ya no recargamos nuestra escopeta Que es más lenta Que el caballo El malo ¿Qué pasa colega? Un par de tiritas Más munición pesada Y recargamos Pues que ennegrecido Bueno, vamos al fragmento Algo nos ha tirado Hasta aquí No había estado Tan cerca de la luz Del viajero desde ¿Lo sientes? Agárrate bien ¿Lo sientes? La luz ha vuelto Hemos vuelto En guardia Bueno, por lo visto Hemos recuperado nuestra luz Y ya volvemos a ser inmortales Y poder resucitar Gineta del arco Esta es nuestra subclase de cazador Nos vamos aquí Y aquí iremos desbloqueando puntos por nivel Y iremos abriendo nuevas habilidades de combate Y la subclase Pues bueno Llevamos un bastón En la subclase El cazador de Eléctrica Me voy a quedar por Con la Con el fusil automático Porque los cañones de mano No me convencen todavía Esta pistolilla Si me la voy a cambiar Por el subfusil Bueno, y poco a poco Ya veis que vamos sumando Nuestros primeros puntos de poder De luz Ya tenemos 20 Y vamos Un poquito mejor equipados Ahora aquí utilizaremos Aprenderemos a utilizar nuestra subclase O practicaremos Simplemente eso Por dos botones Como veis Ahora mismo estoy con R2 Con un golpe fuerte Por estilo anilla Y si Le doy AR1 Bueno, hago un combo Se nos acabó la subclase También tenemos ya Granadas disponibles Estaban escondidos El cazador tiene Bueno, pues Granadas Que siguen a los A los enemigos Casi todos los personajes Las tienen Pero el cazador está más enfocado Porque sale Emboscada A granadas de contención Trampas No se puede decir Como cualquier RPG Sería Un 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 archer Un ma Eh Un Un arquero Un arquero Pondría trampas Hasta que iría a distancia Bueno Y después Con los críticos Y dependiendo De la subclase Por lo menos Hablando Que todavía no lo he jugado En profundidad Hablando De este ni uno Pues Golpes críticos Con el cuchillo Hacer que invisible Y cosas de esas Tiene Habilidades de De arquero Y Y de ninja Bueno Vamos a darle candela Aquí al colega Inmune Vamos a recargar A estos niveles Ya veis Un poquito de habilidad Nos escondemos Recargamos Y Listo Vamos a probar La pistolita Muy bien La hemos subido A nivel 2 Una Pondrá disponible Perfecto Y esto es Un cañón de mano Ya me parecía A mi que no era Una pistola Y bueno Aquí nos vamos a poner El rifle francotirador Porque la escopeta Como veis Los rifles de francotirador Igual que las escopetas Ya no son secundarias Ahora son Armas pesadas Aquí nos vamos a equipar Esto aunque sea Un puntito más Y Nada Siempre nos equiparemos Lo que digo La mejor Bueno Nos han hecho Volver a órbita Automáticamente Hemos acabado la misión Y volvemos a órbita Ahora iremos a hablar Con Con Saraya Yo no me acuerdo Como se llama El personaje nuevo Y bueno Aquí acabaremos La primera misión De la historia Después del prólogo De la iniciación Como habéis visto Esa es la primera misión De la historia Y Ya entramos A la torre O al Campamento Ya con más jugadores Y iremos a Hablar con El personaje nuevo Aquí tenemos A Lord Sack El director del crisol Vamos a hablar con él También Cogiendo sus misión Sillas y haciéndolas Lord Sack Supervisa el crisol Una arena En la que los guardianes Entran en una competición amistosa Aunque en el futuro del crisol Se tamboleó Tras la caída de la ciudad Sack logró Convencer a sus detractores De la importancia De este lugar Completa parte del crisol Para poner a prueba Tus habilidades Y ganar recompensas Aceptamos Como veis Aquí tengo Fichas de crisol Porque son compartidas Con todos los personajes Y bueno Si juegáis crisol Ellos como la crisol Llegáis aquí Le vais dando eso Y al final Os acabará dando Pues Engramas de leyenda Vamos a hablar con Uraya Para completar La misión Tu visión del viajero Era cierta Y ha servido Para guiarte De vuelta a la luz El campamento Está solo gracias a esto Pero aún queda Mucha gente ahí fuera Que necesita un refugio En el que Puarecerse Ayúdalos a llegar a la villa Reúnete con Con el amigo De Hartone Derbin Seleccionando La zona De aterrizaje Trostrondia En la zona Muerta Europea Aceptamos la misión Y ha sañado Bueno Como veis Ya hemos acabado La primera misión Y al acabar La primera misión Hemos conseguido Ya nuestra primera Subclase Que es el Ginete del arco Nos hemos ido Equipando un poquito Como veis Ya tenemos 22 de luz Y bueno Lo iremos dejando Por aquí Ya habéis visto También a A Saks Del Camandante del crisol Los jugadores Como veis por aquí Pues gente Que está empezando También Segundos personajes Terceros personajes Y bueno Y poco a poco Os iré mostrando Un poquito de todo Y lo que tenéis que hacer Y como avanzar Lo más fácil posible Pues en esta campaña Nada Despedirme Si os ha gustado El vídeo Suscribiros Y darle like Sabéis que los likes Me ayudan muchísimo A seguir subiendo contenido Y ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao 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 Chao